William Escobar, arquero de Real Juventud, lastimosamente perdieron, pero bueno, tuviste un buen accionar dentro del campo de juego e impediste en algunas ocasiones que la derrota no haya sido más abultada, sobre todo en ese penal, lo decía el Kaiser, que bueno, ya te ha seguido un poco más de cerca, ya sabes lo que es tapar penales, no fue esta la excepción e impediste que Tewinza marcar un segundo gol. ¿Cuáles fueron tus impresiones de este partido? Buenas tardes, las conclusiones que saco es que tenemos un excelente equipo, estamos conformando un equipo sólido, lastimosamente hoy día no se dio el resultado, pero estamos muy seguros de que de ahora en adelante los resultados se van a dar, tal vez los goles no están llegando, pero esperamos que pronto se abran las puertas al gol y dar un gran torneo aquí, porque es lo que queremos. William, también decirte o preguntarte, ¿qué les dijo el director técnico en ese entretiempo? Porque bueno, el partido era muy apretado, lastimosamente se define por un autogol, una mala comunicación ahí con uno de tus compañeros a la hora de salir, ¿qué les dijo el director técnico en el entretiempo para tratar de cambiar la tónica de este partido? Porque lo hablábamos allá en el comentario, esto parecía que quien marca gol gana y finalmente fue así, lastimosamente para ustedes fue por medio de un autogol. ¿Qué les habló el técnico en ese instante? Era un poco buscar más las bandas, tocar desmarcarnos un poco más, porque algunos estábamos jugando de manera estática, era más que todo abrir la cancha y creo que nos faltó un poco de tranquilidad. La serenidad fue un factor determinante que nosotros no lo supimos usar, porque las pelotas que teníamos pateábamos todo al arco y ni siquiera eran acertados los tiros. Entonces creo que fue un poco de frustración de todavía llevar solamente una victoria, desesperación, pero ya en el camerino como capitán vamos a hablar directamente de estas cosas para tomarnos las cosas con más calma y que tenemos magia en los pies con los jugadores que tenemos y confío plenamente en ellos y así va a ser. Estoy convencido de que vamos a llegar a instancias finales. Bien William, quiero pedirte también que como figura del partido nos ayudes con tu firma aquí, aquí al lado. Figura BGR Visa de este partido en donde, bueno, lastimosamente Real Juventud pierde 1 por 0 contra Tiguinza, pero las expectativas de Real Juventud es seguir sumando en el camino para mantenerse en zona de clasificación. Ahí tenemos la firma de William Escobar, el arquero de Real Juventud. Agradecerte, felicitarte y desearte el mejor de los éxitos de cara a los otros partidos.